Un grupo de docentes de los primeros matutinos del Liceo 4 estamos trabajando en un proyecto que se denomina Gamalotes en donde el eje del año es el agua y en relación a eso tenemos diferentes actividades planificadas a lo largo del año estamos trabajando a su vez en un programa específico de sistema de información geográfica vamos a hacer una visita al humedal hemos tenido charlas con especialistas sobre aves, peces, humedales y posteriormente estamos ahora lanzando el concurso y ya para finalizar el año va a haber un evento cultural que va a estar relacionado con el proyecto Gamalotes ¿Cómo nace la idea de este proyecto? El proyecto nace en relación a un grupo de docentes que tenía determinadas iniciativas con la idea de generar actividades prácticas con los estudiantes trabajar el tema de identidad local y a partir de ese grupo de docentes comenzamos a planificar qué podíamos hacer y tomamos ese eje, el eje del agua y aterrizado a lo que es el departamento de Paysandú y específicamente el humedal a curtiem Un programa que es transversal a todas las materias Claro, nosotros lo hacemos transversal a todas las materias los docentes somos quienes adaptamos esos programas a este programa específico o a este proyecto, mejor dicho, específico que denominamos nosotros mismos Gamalotes Es un proyecto que nace este año nació aproximadamente en abril y va a finalizar en el mes de noviembre con el evento cultural que intentamos hacer que se denomina Encuentro con el Río y la Cultura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!